Este lunes en Buenos Días Santo Domingo Tendremos novedades y una de ellas viene de la mano de nuestra Carmita Herrera Prepárense porque este lunes nos vamos de reggaeton hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo Los espero Y además un delicioso ceviche de palmito Y lo va a hacer aquí el caballero Así que usted puede aprender a hacer ese super delicioso ceviche de palmito Pero vamos a hablar también de nutrición Así que estaremos como invitados, con música, con baile, con comida y con muchas cosas más En Buenos Días Santo Domingo 8 en punto de la mañana Buenos Días Santo Domingo Este lunes, 8 horas, solo por Majestad Trevisión